Vamos a Falcón y a Aragua. Wilene Sayago y Zulimar Dudamel nos cuentan cómo amanecen estos dos puntos del país. Y comenzamos contigo, Wilene. Con la habilitación de 70 puntos de registro distribuidos en los 25 municipios del estado Falcón, se dio inicio en la referida entidad a la gran misión en Amor Mayor Venezuela. Se estima que más de 86 mil adultos mayores que posean un ingreso económico menor al sueldo mínimo se registren. Así lo refirió la gobernadora del estado, Estaral Hugo de Montilla, quien sostuvo que posiblemente la cifra sea superada. El registro se realizará de lunes a viernes según el terminal de cédula y los días sábados se atenderán todos los números. El único documento a consignar será la cédula de identidad. Desde el estado Falcón para el noticiero Benevisión, Wilene Sayago, Sol Televisión. Amanecemos en el estado Aragua donde instituciones estadales dieron inicio al registro de la gran misión Amor Mayor Venezuela con el despliegue de unos 48 puntos de control con los que estima inscripción de unas 2 mil personas diariamente. Cabe destacar que esta misión se mantendrá en proceso de captación hasta mediados del mes de abril para posteriormente chequear la data de inscritos y así dar paso a lo que es la asignación de esta ayuda que alcanzará un sueldo mínimo. Es la información que manejamos por el momento desde el estado Aragua.